¿Cuántas veces has oído a alguien decir que ser rico no es más que suerte? Por supuesto, la suerte juega un papel importante, pero si crees que es el único factor, entonces nunca serás rico porque nunca te comprometerás al 100% si crees que todo es un golpe de suerte. Mira, lo entiendo, es agotador, es desalentador intentarlo día a día y no hacer ningún progreso financiero visible. Y si eres parte de la generación más joven, probablemente esto te afecte aún más. Nuestra generación es, con mucho, una de las más traumatizadas económicamente, ya que a una edad tan temprana ya hemos sido testigos del terrorismo, el colapso del mercado inmobiliario, el aumento de la desigualdad de riquezas sin precedentes y la incertidumbre global. Para muchos es como si solo los afortunados pudieran alcanzar una realidad económica importante. Hay muchas personas que han nacido afortunadas y en algunos días parece que nacer ya rico es la única manera de vivir en la riqueza. Estoy aquí para decirles que eso no es cierto. Un estudio encontró que el 88% de todos los millonarios de hoy se han autoproducido sus activos. La verdad es que hacerse rico lleva tiempo, disciplina y sabiduría, y la gente se rinde demasiado pronto porque se convencen de que no tienen la suerte. Mira, no es fácil, pero puedes acumular riqueza, puedes ser financieramente libre y puedes jubilarte antes de tiempo. Para hacerlo necesitas aprender y aplicar estas tres habilidades específicas. Si estás aquí esperando un atajo para hacerte rico, entonces lo siento, este vídeo no es para ti. Pero antes de empezar tenemos que dar la definición de dinero y riqueza, porque usted ha sido conectado para pensar mal. El dinero es simplemente una herramienta, una mercancía. El dinero es solo un número arbitrario que intercambiamos por bienes y servicios. La riqueza es, en cambio, algo que funciona por sí solo, sin necesidad de hacer nada activamente. Podría ser un blog, un software, un libro o un curso que haya creado. Como iba diciendo, la verdadera riqueza no se trata de estatus, sino de libertad financiera. Ser libre de hacer lo que quieras. No se trata de comprar el Lamborghini más ruidoso, el bolso más llamativo o el Rolex más caro que usarás solo para asegurarte de no llegar tarde a la reunión con tu jefe. La riqueza también consiste en tener una cierta tranquilidad, una mejor comprensión de sí mismo y al final le permite aprender más sobre usted. Sus talentos, su conocimiento que, por coincidencia, es la primera habilidad clave que necesita en su camino hacia la libertad financiera. El conocimiento específico no es cualquier tipo de conocimiento, es un tipo de conocimiento que no se puede aprender en la escuela. No se puede simplemente leer en un libro porque es lo que te hace a ti mismo, es tu factor de irreemplazabilidad. Se cree desde pequeños que si vas a la escuela, dominas una materia y trabajas en ese campo, entonces estás en el buen camino hacia la riqueza. Pero es una verdadera tontería. Dominar una asignatura que se enseña en la escuela es algo que pueden hacer millones de otras personas y con esto no quiero decir que la escuela no esté bien. Simplemente prepara a todas las personas para aprender las mismas habilidades. Este sistema está diseñado para producir tantos trabajadores como sea posible para que pueda ser reemplazado cuando sea necesario. Y es este factor de sustituibilidad que limita su potencial de ingresos y riqueza. El conocimiento que ustedes necesitan no es un conocimiento tan específico como el que se les enseña en la escuela, sino un conocimiento único. Es una combinación de todos sus talentos, intereses y experiencias. Es un poco difícil de explicar, así que déjame intentar con mi historia. Cuando estaba en el instituto, quería ser programador de computadoras porque era algo genial. Todo el mundo hablaba sobre el dinero que se podía hacer, las empresas para las que se podía trabajar. Y eso es lo que pensaba que quería en la vida. Así que fui a la escuela de programadores, leí un libro tras otro en un intento de aprender algo sobre estos lenguajes de codificación. Pero a pesar de que lo intenté por completo, nunca me pareció natural. Cada vez tenía que forzarme a estudiar, obligarme a trabajar en eso, obligarme a ser esa persona. Y como me resultaba tan difícil y aburrido, al final me rendí. Al mismo tiempo, también hacía otra cosa. Creaba y compartía contenidos y aunque eso me quitaba tiempo, nunca me pareció que estuviera trabajando. Era algo que me venía fácil y que hacía por diversión. Esto me permitió continuar haciendo lo más tiempo que la mayoría de la gente. Mis emociones me llevaron a este canal, donde usé mi conocimiento específico para diferenciarme de los demás. Por cierto, estoy muy agradecido a cada uno de ustedes porque eligen dedicar tiempo de su día a mirarme. Gracias por pulsar el botón de me gusta. Muchas gracias. Déjenme hacerles una pregunta, que ya sé la respuesta. Si escuchan que Elon Musk, Bill Gates, están comenzando un nuevo negocio, ¿qué pensarían? Te apuesto mil euros a que lo verías bien y creerías que tendría éxito incluso antes de saber qué negocio es. Le darían credibilidad y confianza incluso si fuera una sociedad súper aburrida, porque ambas personas representan un nombre y una marca muy fuerte. Su reputación les precede y esto también conlleva muchas responsabilidades. Y las responsabilidades a menudo son armas de doble filo. Esto se debe a que asumirán el mérito y la responsabilidad cuando las cosas vayan bien, pero serán los primeros responsables incluso cuando las cosas vayan mal. No importa en qué proyecto estés trabajando, demuestra tu compromiso, hazlo mejor y la sociedad te recompensará. No lo hagáis a medias, confiad en vosotros mismos y esforzaos. De lo contrario, alguien os superará fácilmente y fracasaréis. Incluso si fallas, tendrás que ser responsable, lo que significa que tendrás que aceptar el fracaso y volver al juego. No tienes que esconderte fingiendo que no pasó nada. El fracaso es parte de la vida y se puede usar para convertirte en una persona mejor. Edison dijo una vez, No fallé, encontré 10.000 formas que no funcionan. También soy el primero en admitir que he fallado muchas veces, demasiadas para contarlas. He lanzado varios canales de YouTube en el mundo de los negocios que nunca han despegado. Cada vez que esto sucedió, aprendí algo nuevo, ya sea mejorar el título, la miniatura o el formato. Todavía aprendo algo nuevo en cada vídeo que hago. Estamos socialmente predispuestos a no fallar en público. Y creo que es una pena porque el fracaso es parte de la vida. Y en mi opinión, las personas que pueden admitir sus propios fracasos y las enseñanzas que han obtenido, son mucho más creíbles y respetables que los que se esconden tras una infalibilidad improbable. Desarrollar su propia credibilidad es fundamental en su camino hacia la libertad financiera porque esto está relacionado con la sustituibilidad en cualquier negociación en la que se encuentre. Si alguien más está decidiendo cómo compensarle por su tiempo y esfuerzo, esa cantidad se determina en función de lo fácil que es reemplazarlo. Si usted tiene una alta responsabilidad o credibilidad, entonces esto le hace menos reemplazable y le permite aumentar su riqueza y su potencial de ganancia. Una de las primeras cosas de las que tienes que darte cuenta es que es muy, muy difícil lograr la libertad financiera. En un día hay un número preciso y determinado de horas que puedes utilizar para ser productivo, lo que limita la cantidad de tareas que puedes generar. Pero hay una forma secreta de aumentar significativamente tu producción y esta cosa secreta se llama composición. La mejor manera de aprovechar la composición es usar el apalancamiento, que es esencialmente una amplificación de lo que estés haciendo. Hay cuatro tipos de apalancamiento que puede utilizar, pero personalmente solo uno de ellos funcionó para mí. Los dos primeros tipos de palancas son los viejos métodos tradicionales a los que la mayoría de las personas probablemente no tienen acceso. La primera es el apalancamiento del capital o el acceso al dinero, ya sea por parte de un inversor o una familia acomodada. La segunda es la palanca del trabajo, es decir, tener personas que trabajan para usted para lograr sus objetivos. No hay nada intrínsecamente malo con estos tipos de apalancamiento, pero no son accesibles para la mayoría de las personas. Los dos siguientes son los que transformaron el mundo tradicional y permitieron crear muchos más millonarios en las últimas décadas. Las dos palancas modernas son la creación de software y la creación de contenido. Respectivamente, el poder de estas dos últimas palancas no puede subestimarse, ya que permiten remediar el problema de la producción de manera extremadamente fácil. Todo lo que tienes que hacer es producir el contenido una vez y su impacto en el tiempo será constante, porque tendrá un costo marginal o casi nulo para reproducirlo nuevamente. Antes de Internet o YouTube, si querías compartir ideas con la gente, necesitabas una sala física como un aula o un auditorio que permitiera alojar a un cierto número de personas, y tenías que rehacer cada vez que un nuevo grupo de personas quería escuchar lo que tenías que contar. Pero ahora, gracias al contenido moderno, todo lo que necesito es una conexión a Internet, un micrófono y una computadora para grabar una vez, y cientos de miles de personas pueden ver y escuchar tantas veces como quieran lo que digo. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de aprender y aplicar estas tres habilidades. Si todavía estás en el comienzo de tu trayectoria financiera, debes darte cuenta de que ya tienes una ventaja sobre mí que no sabía nada de estas habilidades. Sí, yo también las he puesto en práctica involuntariamente a lo largo de mi camino a través de errores y tentativas, pero ustedes ya conocen estas habilidades, lo que significa que pueden comenzar con ventaja y comenzar antes. La verdad es que nada útil en la vida es fácil. Se necesita esfuerzo y tiempo. Hay que hacer sacrificios para un impacto real en su futuro. No conseguirá riqueza en unas pocas semanas o en un año, pero al desarrollar estas tres habilidades clave, le será más fácil acelerar su viaje hacia la libertad financiera. No piensen que lo que les he explicado es todo lo que necesitan. Las tres habilidades son solo uno de los muchos componentes necesarios para alcanzar la riqueza. Si no maneja su dinero correctamente, perderá todo. Gracias por ver el vídeo y si te ha gustado, deja un me gusta. Recuerda seguir el canal para estar al día de la salida de cada vídeo. ¡Hasta la próxima!